¡Mierda! En la primera de prensa que dieron el señor de Guindol, el señor Montoro y Soledad Sáenz de Santa María, se dijeron un par de cosas que quería comentar con vosotros porque yo creo que son muy reveladoras. Montoro dijo en concreto dos cosas. La primera, que estamos en la senda de la recuperación y que todo el mundo debe estar contento por ello. Y la segunda, que las medidas que está tomando el gobierno no son ideológicas, sino que vienen impuestas por Europa y son medidas que había que tomar. Bueno, yo le pondría un pero a ambas cosas. La primera, señor Montoro, no hay medidas que no sean ideológicas. Lo único que ocurre es que la ideología de esta Europa que nos gobierna ahora, de la troika que gobierna Europa, es exactamente la misma ideología que la que tienen ustedes. Y por lo tanto, es normal que apliquen esas medidas gustosamente. Y la segunda cosa que tengo que decir es que no se puede hablar de recuperación cuando lo que se quiere imponer es un modelo completamente nuevo. O sea, puede que estemos superando la crisis o el epicento de la crisis o la hecatomba que fue la crisis, pero ahora viene un momento muy importante que es reconstruir Europa. Y en esa reconstrucción, las medidas a tomar son muy importantes y tienen mucho que ver con la ideología. Porque claro, si la Europa que quieren construir ustedes es una Europa donde el libre mercado campe a sus anchas, los bancos y las empresas determinen el nivel de vida de las personas, cuánto deben cobrar, cuántos meses de vacaciones deben tener. Y además, eso lo hagan en comparación con el mercado laboral del tercer mundo, porque hay que ser competitivo, es normal que el ciudadano no se alegre mucho ante esa perspectiva. Porque eso no es recuperar nada. Eso es imponer un modelo nuevo de Estado para el que no estemos preparados y que además yo creo que nadie ha votado. Así que, bueno, si fuera realmente una recuperación del país en el que crecimos y de la Europa que nos vendieron y que había antes de la crisis, estaría bien. Esa recuperación sería celebrada por todos. Pero yo creo que no es recuperación, es innovación total. Es un nuevo modelo que beneficia a unos pocos y que es normal que a la mayoría le parezca mal. Pero bueno, ahora vienen las elecciones europeas y habrá que votar con mucha cabeza y recordad que cada partido y detrás de cada programa hay una ideología, aunque quieran convencernos de que no hay ideología. La hay. Así que tenemos que votar consecuentemente. Y nada más. Voy a ver si consigo alegrarme por estos datos de la EPA, que parece que son buenos, porque yo he puesto todas las emisoras y en casi todas dicen que son buenas. Y yo estoy aquí, yo no estoy contento ni nada. Si es que soy un sieso, os dejo con mis neutrinos. Gracias.